La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven ilumina la vida senda, por donde vagas loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Como en la noche, nace el rocío, y en los jardines, nace la flor hacia mi alma. Niña dorada, naciste tú. Ya veo que asomas, tras la ventana, tu rostro de ángel. Encantador, siento una dicha, dentro de mi herda. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Gracias, gracias. Gracias. Ahora sí. Vamos.